Muy buenos días, somos el diario de Ciudad Victoria, nos encontramos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, operativo de concientización automovilistas. La dirección de tránsito local en el municipio ha implementado diversos operativos en favor de disminuir el índice de percances vehiculares. En estos momentos, este operativo se encuentra en el cruce del eje vial Lázaro Cárdenas y la avenida Las Américas. Implementado este operativo en este crucero, trabajan en él diversos elementos de la corporación de tránsito local. Decirle a usted que a esta hora de la mañana, en este punto de la ciudad, hubo un flujo vehicular bastante continuo, bastante regular carga vehicular. En ese sentido también la recomendación a nuestros amigos automovilistas de manejar con precaución en este operativo. Se le pide a los conductores de cualquier tipo de vehículo, pues sobre todo acatar diversas recomendaciones, todo esto para evitar ser parte de la estadística de percances vehiculares que se registran en nuestra ciudad capital. Se le hace el exhorto a los conductores a evitar lo que son los principales factores de distracción, como es el uso del celular, a las damas el irse maquillando. También la recomendación de hacer uso del cinturón de seguridad para los conductores de vehículos ligeros. La recomendación es hacer uso del casco de seguridad, así como también, pues bueno, pues evitar cualquier otro tipo de distractores al momento de tripular al momento de conducir cualquier tipo de vehículo. Este operativo se encuentra, repito, en el cruce del eje vial Lázaro Cárdenas y la avenida Las Américas en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Una semana corre ya de vacaciones de verano. Se han registrado accidentes con resultados fatales, sobre todo en diferentes tramos carreteros. Por eso la implementación de este tipo de operativos, en donde se llama a los conductores también, pues a manejar a una velocidad moderada, evitar excesos de velocidad, evitar apresuramientos también. Si usted va a salir a carretera, pues una revisión al vehículo antes de tomar el camino, revisar las llantas, las condiciones de los neumáticos, también, pues, abastecerse debidamente de combustible para evitar situaciones de cualquier tipo que lo puedan dejar varado a usted a mitad del camino. Vemos la maniobra de este trailer para incorporarse a la circulación vehicular de la avenida Las Américas después de transitar por el eje vial Lázaro Cárdenas en sentido, de norte a sur, se va incrementando la carga vehicular en este transitado crucero de nuestra ciudad capital, y en ese sentido también se deben de incrementar las medidas preventivas para evitar ser parte de algún accidente. En los últimos días se han registrado también, dentro de lo que es el casco urbano, diferentes percances hoy en día, hoy en día por la mañana, un percance vehicular en donde un automóvil Stratus, a pocos metros de aquí donde estamos ubicados, vehículo Stratus, impacta a una auto de alquiler a un taxi. Tras impactarlo, tras impactarlo, lo proyecta contra un árbol. Finalmente, el percance termina solamente en daños materiales, no resultaron personas lesionadas. Afortunadamente, este tipo de accidentes se originan cuando se circula a una velocidad más allá de lo permitido, y el exceso de velocidad, desde luego que también ocasiona que al realizar cualquier tipo de maniobra, pues sea más corto el espacio de tiempo y el espacio físico, para poder llevar a cabo una maniobra de manera adecuada, y poder evitar cualquier tipo de percance. Nos encontramos en el cruce del eje Vía Lázaro Cárdenas, y la avenida Las Américas, en donde se lleva a cabo un operativo de concientización automóvilistas, regular carga vehicular, a esta hora de la tarde. Así es de que le pedimos, pues maneje con precaución, el llamado reiterado de manejar con precaución, precisamente para evitar ser parte, evitar verse involucrado en cualquier tipo de accidente vehicular, es la avenida Las Américas, es la avenida Las Américas, y el cruce con el eje Vía Lázaro Cárdenas, en donde se lleva a cabo este operativo, por parte de elementos de tránsito local, para buscar disminuir el índice de percances vehiculares, son tareas preventivas, que lleva a cabo la incorporación vial, precisamente, pues para disminuir el índice de percances vehiculares, que en ocasiones no solamente deja como resultado daños materiales, también resulta afectada la integridad física, y lamentablemente también ya durante esta semana, que ha corrido ya de vacaciones, de verano, pues también se ha registrado, sobre todo en las diferentes carreteras que convergen a esta ciudad capital, la pérdida de vidas humanas, así es de que, pues, reiteramos el llamado de la Corporación de Tránsito Local, de manejar con precaución, hacer uso del cinturón de seguridad, a los ocupantes, tripulantes de vehículos ligeros, también el uso del casco de seguridad, entre otras recomendaciones, la Corporación de Tránsito, hace el llamado a los conductores dentro de su programa no te pases, dentro de sus programas de prevención de accidentes, el programa no te pases, refiere el artículo 17 del reglamento de tránsito, es obligatorio respetar los límites de velocidad, ¿sabe usted cuáles son los límites de velocidad permitidos dentro de la ciudad en zona escolar? En zona escolar, el límite de velocidad es de 30 kilómetros por hora. En bulevares, en bulevares que cuenten con camellón, la velocidad máxima permitida es de 50 kilómetros por hora. En las vías rápidas, la velocidad máxima son 75 kilómetros por hora. Este es el comunicado que emite la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad en el municipio. Como principales factores de distracción, la Dirección de Tránsito Local tiene detectados el uso del celular, el irse maquillando, parte de las damas, desde luego, también, desde luego, otro de los distractores, pues el uso de dispositivos móviles al interior de los vehículos. En su programa No Te Pases, de prevención de accidentes, la Dirección de Tránsito Local hace el llamado también a no estacionarse en cordones donde exista pintura color ámbar. También hace el llamado a respetar los límites de velocidad, a no conducir utilizando el teléfono celular. También el llamado, aportar siempre la licencia, así como también la tarjeta de circulación. Desde luego, usar siempre el cinturón de seguridad y, sobre todo, también respetar los señalamientos de alto que se encuentran colocados en diferentes cruceros de nuestra ciudad capital. Este es el operativo de concientización de tránsito local, dentro del programa de prevención de accidentes, el programa No Te Pases, de la Corporación Vial. Vemos ahora dos elementos de tránsito local, pues, uno de ellos con el conductor de una camioneta tipo pick-up y también, pues, un elemento más de tránsito local con el tripulante y ocupante también en calidad de pasajeros de una motocicleta. Ambos portan, afortunadamente, el casco de seguridad. Todo esto, desde luego, pues, para evitar lesiones de consideración en caso de verse involucrados en un percance vehicular. Haciendo uso del, pues, el límite máximo permitido, dos personas a bordo de una motocicleta. Toda vez que en ocasiones hemos visto que se excede el límite de pasajeros de una motocicleta, lo cual ocasiona que, pues, al ser un vehículo frágil, se pierda margen de maniobra, sea más riesgoso cualquier tipo de maniobra. Generalmente, pues, causan derrapamientos, caídas al suelo. Desde luego, pues, con las consabidas lesiones a los ocupantes de este tipo de vehículos ligeros. Eje Vial y Avenida Las Américas, lugar en el cual se lleva a cabo este operativo, de concientización también para peatones. También a los peatones se les dan diversas recomendaciones, sobre todo, pues, el cruzar las calles y avenidas en nuestra ciudad capital por los lugares indicados para ello. En los diferentes cruceros están colocados las llamadas marimbas o cebras, lo que son los pasos peatonales. Pues bien, también, desde luego, en estos puntos se le emiten las recomendaciones a los peatones de caminar por lugares seguros, transitar por lugares seguros, como son las zonas peatonales colocadas en los diferentes cruceros de nuestra ciudad capital para evitar exponerse innecesariamente a cualquier tipo de accidente, a cualquier tipo de atropellamiento. Los peatones deben de caminar por las zonas autorizadas y permitidas delimitadas y marcadas para ello, para evitar precisamente, pues, que puedan sufrir algún daño a su integridad física con motivo de algún atropellamiento. Este operativo de concientización, pues, abarca, desde luego, a los conductores, a los ocupantes de cualquier tipo de vehículo. También, desde luego, la recomendación de colocar a los menores, a los infantes, precisamente en sus sillas porta-infante, para evitar lesiones, para evitar que salgan proyectados a cualquier impacto, pues, generalmente los menores. Hay gente que acostumbra a traer a sus menores hijos de pie en el asiento del conductor, en cualquier entrenón, cualquier choque por alcance, cualquier impacto, cualquier mínima maniobra, pues, el menor pierde el equilibrio. Y lo primero que sucede es que este menor, este infante, sale proyectado contra el parabrisas de la unidad. Así es de que los menores, pues, deben de ir colocados precisamente en su silla porta-infante para evitar lesiones a los menores, para evitar daños a su integridad física. También, evitar cualquier tipo de situación que pueda poner cumpliendo su vida misma. Este operativo se lleva a cabo en el eje vial Lázaro Cárdenas y Avenida Las Américas, de la Colonia Libertad, operativo de concientización a automovilistas, a motociclistas, a peatones. Entonces, todo esto dentro de la campaña permanente de prevención de accidentes que lleva a cabo la Corporación de Tránsito Local. Estas campañas de prevención de accidentes, pues, también participan elementos de la Cruz Roja, también elementos de la Policía Federal llevan a cabo campañas de concientización. Desde luego, también todo esto con la búsqueda de disminuir al mínimo el índice de percances vehiculares. Período vacacional de verano se ha visto incrementado, se ha visto un repunte, sobre todo en percances vehiculares en las diferentes carreteras de la entidad. Y a nivel nacional, pues, no se diga si es de que en este periodo vacacional de verano le hacemos el llamado, el diario de Ciudad Victoria, a extremar precauciones, evitar apresuramientos, revisar su vehículo si va a salir a carretera. Todo esto, pues, para evitar verse involucrado en situaciones de percances vehiculares y cualquier tipo de otra situación, en donde, pues, vemos que a mitad de carretera se quedan vehículos parados debido a alguna ponchadura, debido a la falta de combustible o al sobrecalentamiento de los vehículos. Así es de que si usted va a salir a carretera, si ya viene de regreso a esta ciudad capital o apenas va a salir durante lo que es esta segunda semana de vacaciones también, pues, hágalo con precaución, revise su vehículo antes de salir a carretera. Todo esto para evitar situaciones en donde puede usted, pues, en lugar de disfrutar sus vacaciones, tener algún tipo de percance o quedarse varado a mitad del camino. Soy Francisco Medina, a nombre del diario de Ciudad Victoria, le doy las gracias por haber seguido esta transmisión desde el lugar de la noticia, operativo de Concientización Vial, El Eje Vial y Avenida Las Américas. Les pedimos, compartan estas imágenes, desde luego, suscribirse a nuestras transmisiones completamente en vivo desde el lugar de la noticia. Hasta la próxima.